¡Vamos! Desde Buenos Aires y a todo el país, cólico TV. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este Leverbush de noticias. Y acompañado de estas imágenes que nos muestran la profunda renovación, el aire fresco y las caras nuevas que caracterizan a las alianzas que practica nuestra confiable dirigencia política, ya nos vamos a buscar las novedades. Después del 0-1, se le enderezó la boca a Tavares. Por fin una buena palabra. Este domingo ardiles nos sucomió cuatro. Y último momento, se politizó el rubro 59. Después de una fiestita, Flavia Miller dijo... ¡Garpenmey, que se vayan todos! Ya era hora. Se entregó el dietólogo del Tolo Gallego. La pregunta del domingo. ¿Cuántos jugadores de Riber se fueron con Caudet? Y después de levantar el cartel por los 100 goles, Albeto Acosta le agarró Ciática. Se la creyó. La Candelmo tiene un atraso. El Pampa Sosa todavía está dentro de la cancha de Lanús. Porque todavía no le empocó a la puerta del túnel. Y no se olvide, fue primicia de Cólico TV. Bolívar, Bolívar, te amo. Me diste todo, pero no me diste genéticamente el trapecio. Después de las declaraciones de Tirelli, ¡demolieron el centro de genética de Bolívar!